Ya lo estás, vas a ir a un corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo darte porque Dios me hizo morerte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí, por religión, y en tus besos yo encontraba el calor y el que me dio nada, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, todo no ha dado igual, que me hizo comprender todo el viento o el mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin amor no viviré, ya no estás más a mirar con el sol, solo tengo soledad. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento o el mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin amor no viviré, ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.